El día jueves, desde el día jueves, una persona de nombre José Gabriel Galarza, de 47 años, quien tenía domicilio en Las Palmas, se encuentra desaparecido, así lo dijo una denuncia a su mujer que hizo en la comisaría Las Palmas el día viernes, donde manifestaba que su maría no regresaba, es por ello que los efectivos activaron el protocolo de búsqueda en materia de desaparición de personas, en la zona se comisionó al lugar efectivos de distintas unidades, como ser de la División Rural de la Leonesa, División Canes, División Bomberos y también se cuenta con la colaboración de Prefectura Naval que se encuentra allí en esa zona. Durante estos días, vamos hablando de día viernes, sábado y domingo, se realizó búsqueda no solamente terrestres con los perros de la División Canes, sino también aéreas y acuáticas. Se ha realizado un intenso rastrillaje en el lugar donde la empresa, una empresa allí conocida de la zona, unos 300 metros alrededor y también se ha ingresado a Las Aguas, unos 4 metros y medio de profundidad, se ha revisado toda la zona, pero hasta el momento ha dado resultados negativos. Por ello la policía continúa con la búsqueda de este ciudadano, la búsqueda se hace también por el río Paraguay que está ahí, en ese lugar. Y bueno, cualquier persona que tenga algún dato de este ciudadano se puede comunicar o llamar al servicio de emergencia 911 o acercarse a la comisaría jurisdiccional más cercana a su domicilio.